Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a mirar a los ojos de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro yo espiritual despierte y acoja la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, para que germine en nosotros el Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a leer y reflexionar del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, versículos 18 a 20, donde nuestro Señor Jesucristo nos pide que vayamos en pos de Él. Nos pide que le ayudemos y nos revela la dimensión espiritual. Mateo 18, 20 Andando Jesús junto al mar de la Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Simón, Pedro, y Andrés, eran pescadores. Hombres fuertes y curtidos en la dificultad de la mar, acostumbrados a navegar en sus barcas por encima de la mar, para sacar de las profundidades del mar el fruto del mar, la pesca, el pan nuestro de cada día. Nuestro Señor Jesucristo hace una analogía entre el mar y el mundo, entre el mar donde hay peces, y el mundo donde hay hombres, el mundo material. Y por encima de ese mundo material, por encima de ese mar, navegando, viéndolo desde arriba, el mar, viendo desde arriba el mundo material. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguirle. para hacernos pescadores de hombres. Pescadores que navegan por encima del mundo material para salvar hombres del mundo material y llevarles al mundo espiritual. fíjense la analogía que nos plantea nuestro Señor Jesucristo para que intentemos comprender arriba y abajo de dónde viene Él. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos? ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo únicamente puede ser el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Dios hecho hombre. para enseñarnos para enseñarnos que somos más que materia. que somos seres espirituales que tenemos un Padre espiritual que es Dios Padre que nos ama a todos y que nos da la oportunidad de seguir a su Hijo. Así que hermanos y hermanas en la fe reflexionemos cómo podemos ayudar a nuestro Señor Jesucristo en su misión la misión que le encomendó su Padre y que en su soledad intelectual espiritual emocional nos transmitió a través de su palabra la voluntad de Dios. Así que hermanos y hermanas en la fe pase lo que pase vivan lo que vivan Dios está con nosotros porque Dios está en cada palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo y en este pasaje vemos parte de esa profundidad de ese mensaje eterno que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres hermanos y hermanas en la fe vayamos en pos de nuestro Señor Jesucristo sigamos a nuestro Señor Jesucristo sigamos al Maestro sigamos al Hijo de Dios cumplamos la voluntad del Padre y llevemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón Dios nos mira Dios nos ama a cada uno de nosotros Dios quiere ayudarnos Dios quiere salvarnos Dios envió a su Hijo por amor a toda la humanidad Dios quiere pescarnos y nuestro Señor Jesucristo quiere que le ayudemos a pescar nos va a dar todas las herramientas para que conozcamos la mar el mundo la materia el hombre nos va a enseñar aprendamos hermanos de nuestro Señor Jesucristo mirándole leyendo su palabra y sintiéndole porque está vivo en cada uno de nosotros hermanos hermanos en la fe que Dios les bendiga que Dios les proteja y lleven en el corazón la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder navegar por encima del mundo espiritual del mundo material con nuestro Señor Jesucristo amén que Dios que Dios nos va y